Hola, bienvenidos al módulo número 2 del curso de participación ciudadana y gestión en la acción comunal. Mi nombre es Patricia Montaño y los estaré acompañando durante este módulo. Dos de los temas importantes que vamos a ver dentro de estas actividades tienen que ver con la creación y conformación de una organización de acción comunal y un tema muy importante, cómo se elaboran unos buenos estatutos para ser más eficiente con nuestra organización comunal. Mi nombre es Edison Ochoa y los estaré apoyando en los temas de condiciones para la afiliación, desafiliación e impedimentos y en el plan estratégico y plan de trabajo de las organizaciones comunales. Gracias por ver el video.